El nuevo exitazo aquí nace, la cumpia, de los boliches Y ahora si, aquí nace un éxito, el nuevo tema Para Jaisy Blues, y todos los Andy Diablos Forever Paran Para mi pequeña Frenchies, es el Charlie EDF, las niñas están, bebas y martines, las Frenchies, las Frenchies, Frenchies, otro digno, un busito de guerra papá Con la mamarita si eres poderoso, con la mamarita si eres poderoso Nueva, 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 A cabrón Mira como bailan como gozan, que baile, las Frenchies, las Frenchies, Frenchies, Frenchies Cheque como a mozón, esos Andy Diablos, pom 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 forever A cabrón Lo nunca antes visto Ahora las mujeres Sacan a bailar a los hombres O tambien son mujeres Y mira como bailan como gozan, hola el Cholito No chingues Que baile, las Frenchies, el Charlie, el Charlie, y las Frenchies, siempre, siempre, no pa' gozón Pan, 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 pan Pan, 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 pan Y así, desayuno y el cerro, bebé llegó a su roya y el bacheto, el chispas y todos mis carranes, los payasos, luises y sorrientes, luises y salientes, todos los malditos que payasos los famosos. A cabrón, ahora, ahora, los del tercer sexo, sacan a bailar a los hombres y a las mujeres, pero que se motiven cholitos, con el grito de guerra, papá, al estilo, al estilo, poderoso. Con la mamadita, si eres poderoso, con la mamadita, si eres poderoso, todos somos divas, cholito, el chadi, el chino, esos son infiernos, ni pequeñas perches, ni hermosa, vengan de ver chichis. Chichis, ¡Woo! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Espera de lindas estar! Y seguimos el cerdo, ven y vamos a venir. Malditos de la T, ¡57! ¡El maldito profe! ¡Viene para toda la mandota! ¡Esta que es, es ocho! ¡No, ese sepe con famosos! ¡Despate, despe, despe! ¡Esta mancha, chichiflí! ¡A huevo! ¡Fan, fan, 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 fan! Que bonito baila mi compadre Y las perches Cabroso 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 Echa a ti Y mira como baila Cabroso Cabroso Para ser servidero Se necesita mucho talento Para mandar un saludo Mucha dedicación Esta noche Para el barrio de los cuapeles El famoso Ladreferra Torque y el Opa Y para mis duendes Ladas de magia Copas emocivas Ladas de magia Sabroso Ya llegó el cholito Papá Aquí ya hablas Coco Forever Lavada de Santa Matias y Yucan Al estilo Viene por la chucha Chucho Chucho Y el Omar En Charlie En Chino En Chino 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 Dani Báilalo Báilalo Maldita perra Maldita perra Y todo el barrio De los cuapeles Que bonita manta El barrio de los cuapeles Para ustedes Espero que se motive Tendiendo a la guacaliza Salve a la guacaliza Papá Mira como baila el guacal Escuche Puntelo El roto y ese chocin El bruma que román De queso Carrejo Partida y el penuche De este tipo Que me fui yo El Omar El Chaco contigo Pero que chula Mi compagno Mister Bato TV Sabato Mister Bato TV Sabato Mister Bato TV Pensaba que ni vamos a venir Ya estamos aquí Son todos, todos Estos serán grandes Vamos a motivar Mister Bato Mister Bato TV Y suscríbanse Al mejor canal Mister Bato TV Ese por fin Se va a la cumbia Y su perro va a la cumbia Chulada Chulada sí señor La nueva cumbia De los boliches Continuamos Eso